Pero aquí sí vamos a encontrar los elementos que nos hablaba precisamente el barroco en su intervención. Acá arriba está esta imagen de bulto de la Virgen de Guadalupe, que no es original. Arriba de la Virgen está San José, pero vean atrás de San José, ¿qué hay? La Virgen. La Virgen de Guadalupe. Entonces, originalmente, en el nicho, se llaman nicho de honor, estaba la Virgen de Guadalupe. Después se colocó a San José ahí, y en la ventana coral se colocó una imagen nueva de bulto, en lugar de un relieve de la Virgen de Guadalupe. Luego vamos a tener varios santos que también son, bueno, son ángeles, que también están en la fachada y que son posteriores. De aquel lado, del lado derecho allá arriba hay un ángel que se fijan que es el ángel custodio de la ciudad. Se decía que desde la antigüedad a las ciudades se les asignaban ciertos santos protectores y también se les asignaban ángeles protectores que trataban de custodiar estas villas. Por lo tanto, el ángel custodio de la ciudad va a llevar precisamente la imagen de la catedral y la columna de la plaza en representación de los elementos más importantes. Obviamente, este ángel ya es muy posterior porque la catedral no tiene dos torres y sobre todo la columna es de 1808. Tenemos este otro lado, bueno, aquí sobre, de aquí hacia arriba está San Miguel, arcángel. Acuérdense que hay nueve coros angélicos. De los coros angélicos, obviamente los arcángeles no son los más allegados a Dios. ¿Alguien se acuerda quiénes son los más allegados a Dios? Los serafines, de hecho. Sí, los que tienen seis alitas, seis pares de ala. Los que nada más tienen carita con seis pares de ala junto con los querubines son los más acercados. Y los tronos, precisamente los tronos se llaman tronos porque luego han visto que está Dios Padre sentado y abajo hay nubecitas con muchos ángelitos asomándose, pero nada más es la cara. Esos son los tronos, por eso se llaman tronos porque el Dios está sentado en ellos. Entonces, después de eso vienen las jerarquías de los ángeles. Acuérdense que nosotros tenemos, bueno, según el catecismo, un ángel de la guarda que es el que se encarga de entregar el alma al final de nuestras vidas. Y este ángel de la guarda pues está comandado por los ejércitos celestiales y el principal capitán de los ejércitos va a ser San Miguel Arcángel. Por eso es que lo vamos a ver representado siempre con una espada, una lanza y muchas de las veces se está pisando al dragón que es el enemigo. Precisamente, la azucena representa símbolo de pureza, pero en caso de ángel, pues los ángeles son puros, los ángeles no son entes que se inclinan al mal según el catecismo. ¡Hola, Bani! Entonces, este ángel que lleva la azucena es San Gabriel, el ángel de la Anunciación y según los escritos de la Biblia, es el que le van a encargar, es el mensajero de Dios, el que siempre lleva los mensajes, el que se le aparece a Abraham junto con nosotros, el que le dice a María, el que le hablan sueños a José para que se lleve al niño y huya a Egipto, el que le dice que no deje a María porque está embarazada. Entonces, Gabriel siempre va a aparecer como uno de los ángeles importantes. También vamos a tener el otro lado a la izquierda, el que no tiene mano precisamente, es San Rafael. San Rafael es la medicina de Dios y a él generalmente se le atribuye o se le coloca con un ambáculo y unos pescados y una alforja, la alforja de peregrino. Según la historia bíblica, hay un personaje que se va a llamar Tobías y Tobías se quiere casar con Sarai. Pero Sarai no puede casarse con nadie porque al momento que se casaba con los hombres, el día de la noche nupcial, al día siguiente amanecían muertos y nadie sabía por qué. Ella pensaba que estaba maldita y un día se enamora de Tobías. Tobías tiene miedo de que vaya a pasar lo mismo que con los exnovios de Sarai. Y un día conoce, se le aparece San Rafael y le dice que para evitar este destino va a tener que ir por un pescado y al sacarle el besoar, que es una piedra que se forma en la estornada de los peces, la va a ahumar en honor a Dios y entonces le van a... a raíz de esto el demonio se va a ir y entonces puede vivir feliz con Sarai. Al día siguiente todos los ancianos del pueblo pues ya sabían, dicen, ya sabemos el destino de Tobías, o sea, va a irse con Sarai y al día siguiente va a manejar muertos. Y ven con sorpresa que él seguía vivo y Sarai iba a cambiar su nombre a Sara, en honor a este pasaje. Él decía que se llama también Medicina de Dios porque a través del besoar y el pescado habla del ángel de la sanación. Antiguamente van a encontrar que eran siete arcángeles o siete príncipes. Conforme pasaron los concilios únicamente se han decretado que son tres arcángeles, no hay más. Antiguamente eran siete, diez. En Oaxaca todavía van a encontrar el convento de los siete príncipes, por ejemplo, o van a haber retablos barrocos donde van a haber siete arcángeles, precisamente hablando de estos siete personajes, que actualmente para la iglesia ya los demás no son parte del canon, nada más existen estos tres. También van a tener que es templo. Se sabe que la manufactura es del taller de Felipe de Ureña. Felipe de Ureña es una larife que va a trabajar en esta región entre Guanajuato, Querétaro, la zona de los Altos de Jalisco y Aguascalientes. Va a tener un taller en Querétaro, va a tener un taller aquí, que era trabajado por su yerno y que también obra civil de Ureña, la Casa Terán se le atribuye a Felipe de Ureña. Tiene muchos lóbulos polilóbulados. Y este mismo arco lo vamos a encontrar en la parroquia de Lagos de Moreno y lo vamos a encontrar en el Templo de San Diego de Alcalá, en Guanajuato. Por eso es que también, tanto por los documentos como por el estilo, podemos afirmar que es de Felipe de Ureña. Ahora, ¿se acuerdan que les expliqué en la clase pasada que se dividiría en calle central, calle lateral, calle lateral derecha, calle lateral izquierda? Aquí pueden definir perfectamente las calles. Si se fijan es un poco más confuso, aunque sí las tenemos. Porque ya está chica. La de dos es otra. Y la central. Pero si se fijan es que ya tenemos otra pilastra que nos está percibiendo con la calle central, que es la parroquia de Lagos. Entonces, como este, lo ponen acá, va a ser barroco estípico y lo tenemos a la felicidad con el barroco churriquerés. Pero, generalmente no es bueno decirles churriquerés, porque le denominamos un churri barroco o barroco recargado. Ahora, ¿me pueden definir si hay tres calles en esta fachada? En las fachadas. Aquí hay una, aquí hay otras, que son como telones o estandartes. Pero, bueno, esta guardamalleta es muy bonita porque viene como el telar. Vienen estos roleos, este roleo. Viene este angelito, este querubín, con sus alas. La concha de la venera. Aquí abajo vamos a tener estos elementos florales, fitomorfos. Y luego sube otra vez, tiene otra vez otra gran guardamalleta con otros roleos. Pero aquí tiene un corazón, ¿se fijan? Que nos va a hablar del corazón de Jesús. Y luego otra vez una venera grande. Y luego viene la peana. Y luego viene el nicho. Y luego viene aquí arriba también otra venera. Que está más enarbolada en esta parte. Y luego viene este otro angelito, que lleva una corona aquí. Aquí también está otra pilastra. Lleva esta flora aquí al centro. Lleva esta moldura con estos elementos fitomorfos. Lleva esta guardamalleta. Viene aquí otra cara de angelito. Con aquí como otra corona de laureles. Y luego viene otra vez aquí arriba otras hojas de acanto. Estas volutas de estilo jónico. Y luego sube otra vez hasta esta moldura. Y luego aquí tenemos estos elementos florales. Que a diferencia de los dentículos clásicos. Aquí vamos a tener flores debajo de los salientes de la cornisa. Aparte también quiero que vean que a diferencia de San Marcos. Como la cornisa si tiene un ritmo aquí. Vean tú. Sale de aquí. Aquí tiene un quiebre. Sube. Da vuelta. Quiebre. Entonces se fijan como va dando mucha vuelta la cornisa. Eso no sabe. Mi reino. Y luego de arriba está el espíritu santo. Con forma de paloma. Y luego tenemos. Como hay como unas cortinas que cuelgan precisamente cortinas de piedra. Esas están muy bonitas. Porque vean que la habilidad de los campeones para haber realizado esas. Y luego después viene hasta allá arriba San José. Que va a aparecer como personaje principal de la Virgen María. San José con el niño. Aquí ya nos lleva la vara florida. Probablemente la perdió con el tiempo. Pero hasta arriba. De aquí de esta pila. Hasta menos arriba. Hasta menos arriba. Va a estar. Una paloma. ¿Ya la viste? Esa es una paloma. Esa es una paloma. Esa es una paloma. Esa es una paloma. Pedro y Pablo van a ser las dos pilares de la iglesia. Y se van a representar siempre, siempre juntos. En cualquier templo dedicado a ellos. ¿Por qué? Porque de hecho en la festividad de Pedro. También se celebra San Pablo. Que es el 29 de junio. Y también se sabe que aunque no fueron contemporáneos. Y tiene aquí su mano. Generalmente en la mano tiene una pluma. Y luego aquí está él. Es precisamente el sobre la puerta. Generalmente en las obras de Ureña. Vamos a encontrar que él coloca a Dios Padre. En esta posición de la puerta. ¿Por qué? Porque acuérdense que el personaje más importante. Toda la religión. Pues va a ser Dios. Dios Padre. ¿Alguna otra pregunta de aquí? Sí. Sí. Esa las dos, cuatro, seis. Estos son los que están más cerca de Dios. ¿Sí? Vean estos angelitos que están aquí también. Al lado de la Virgen. Y vean estas traserías. Que están justo aquí arriba del ángel. Todo esto es piedra. Pero parecería que fuera como si fuera una tela tejida. O una trenza. Sí. Como una rama. Sí. Una rama trenzada. Pero vean la calidad del labrado de la piedra. Atrás del Espíritu Santo. Vean el resplandor que tiene. Que también está labrado como calado. También vean la calidad del calado de la piedra. La verdad es que sí hay una maestría. Muy diferente a la que vimos en San Marcos. Donde está mal hecho el león. Aquí sí hay grifos como... Sí. Cuerpo de león o gato. Bueno, más bien. Cuerpo de león. Aquí tiene como un rostro de gato. Que también son elementos antropomorfos. Que van a estar marcados en las fachadas. Estos bancos son de la región de Querétaro, Guanajuato y los altos de Jalisco. La cantera de este tipo no era extraída cerca de... Bueno, aquí en Aguascalientes no había de este color como tal. Pero es la diferencia de los de afuera. Este es un pinjano de lo que cuelga aquí. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y vean este elemento que hace que la luz vaya aquí. Esto lo va a resumir a rayas y maderas al diablo. El púlpito que tienen los cuatro bacharistas. Donde se sube el padre y el púlpito es... Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. La capilla antigua es esa puerta. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante y sin falta. En las niñas... El refugio reyes amplió esta nave por donde pasamos. Y luego vieron las capillitas laterales. Esas capillitas laterales las va a resolver como si fuera una pequeña nave más. Y esas mismas en San Diego las vamos a ver ahorita. Esas mismas capillas laterales con esa linternilla que da luz lo resuelve igual en San Diego. Y entonces las imágenes tocadas era que si tú vas aquí y prometes una manda la puedes pintar aquí. Es como una cuestión de importancia de la imagen. Esta pintora por los dos de Alcibar en 1777. Hay varias pinturas de la Vicente de Valencia en Aguascalientes. De esta misma pintura roja. Tenemos esta imagen al centro. Y aquí se le van a incorporar los laterales de las naves. Estos elementos de palabra en azul y blanco. El azul y el blanco todavía nos lo recuerdo. El color de la iglesia. Y aquí hay un elemento que está... Que se encargaron de la verificación del templo. Y es que en esta piedra se ve bastante antigua. Y creo que está fechada. Ya se desapareció la fecha. Que bueno, ya quedó aquí en esta parte lateral. Acuérdense que también es... ¿Cuál fue la última? Y en los laterales. En las fotografías antiguas vamos a encontrar el templo de Guadalupe. Es decir, aquí tienen las escalinatas. Afuera del templo de escalinatas. Entonces, aquí bajaba el nivel de piso. Y más o menos por este sitio estaba la puerta antigua del panteón. Y más o menos por aquí donde está la barda. Estaba una capilla que también tenía el interior del cementerio. El cementerio llegaba hasta donde termina la escuela. Y abarcaba también toda esta parte de este otro atrio que tienen aquí. Que ahora está dedicada a este monumento a Cristo Rey. Y bueno, aquí sí restauraron ciertas cosas. Miren, por aquí vamos a ver la cúpula. Cómo se alcanzaron. El segundo plano donde están las naves. Estas son las naves laterales. Esa es la nave principal. Y ahí arriba está la cúpula. Pero si se fijan que la cúpula, a diferencia de las que vimos en la Merced o en San Marcos, no es octagonal. Esta sí es cilíndrica. Sí, sí es completamente cilíndrica. O sea, que así es como eran las cúpulas europeas. A diferencia de las cúpulas novohispanas. Y lo que les comentaba de la cuarta nave, es esa nave que está ahí. Esa ya se hizo ya después de la segunda mitad del siglo XX. Y es donde está el baptisterio. Y donde ahorita me comentaban que están los nichos. Los nichos nuevos. De hecho están regresando a las iglesias a tener sepulturas. El santo del Merayón, ¿quién es? Ah, el de la iglesia. San Juan de Convuceno. San Juan de Convuceno. Está, vean cómo tiene el crucifijo. Y tiene la barra, bueno, la palma, además. ¿Se acuerdan cómo era ese? Lo manda a matar al rey de los eslados en la República. Este, porque era el confesor de la reina. Y como él no quiso romper el secreto de confesión, lo aventó en el puente de Carlos sobre el río Moldava. Y entonces se convierte en el santo patrono del secreto de confesión, precisamente. Y entre sus atributos está el crucifijo, está el candado también, está la palma de martirio. Generalmente la palma de martirio también puede llevar tres coronitas. Una dorada, una plateada y una de bonza. Que habla de las tres, este, las tres etapas de la iglesia. Que les dije que la iglesia es el militante, la iglesia es purgante y la iglesia es un puente. Y también lleva, eh, ay, se me olvidaron cosas de esto. ¿Verdad por los chicos? ¿Verdad por los maritalizados? Diecisiete y dieciocho están ya súper modificadas. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que eran los mesones? O sea, aquí estaba la parte principal, la zona de la recepción, los servicios principales y luego ya está la una de las habitaciones. También ya están modificados porque al final de cuentas, lo original es del lado derecho donde están los cuartos y al fondo ya hay construcciones de ropa contemporánea. Ahora ustedes tienen que tener también sus caballerizas para poder recibir a los... Unidad musil. Que transitaban por el camino real de tierra adentro. Agraciadamente, bueno, de cómo es que lo tenía acá. Todavía se conserva en algún esquema. Este patio central hasta atrás estaban las caballerizas. Miren, ahí todavía tiene la puerta antigua, que eran los mesones. Estuve pasando algo, me decía que hiciste mi acto. Entonces, dentro de ocho días vengo. Aquí esta tiene la puerta original, ¿verdad? Es que nos están explicando que aquí eran los mesones y entonces te venía haciendo como un cuarto de los que rentaban. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué era el techo qué? Ah, el techo es las vigas, palmas y tronquitos de madera. Luego lleva un terrado, o sea, tierra tal cual, con cal. Y luego lleva un impermeabilizante de alumbre con jabón que todavía se utiliza, todavía se hace a veces. Que les decían los techos de leña, les decían, ¿verdad? Se llamaban morillos a estas. Pero sí lleva todavía, bueno, esto se cambió. Bueno, ahorita tiene viguería ya más. Como alrededor de los treinta y cuarenta. Mientras que sobrevive toda la vida de Vigueri. Empezamos por este otro lado. Y en el momento del mesón, este es el famoso mesón de la Mulita. ¿De la Mulita? Ajá. Donde nació Jesús E.F. Contreras. Jesús. E.F. Contreras, el gran artista, el escultor, ¿verdad? Sí. Hasta la mañana. Hasta allá, y hasta acá. Pero ya nada más quedan las fachadas. Pero sí conserva todavía. Como que eso está completamente. Sí, y este blanco, este que tiene, que está, que es también verde, que tiene las ventanas iguales, cuatro. Ese es el deco. El geometrizante. Y también podría ser deco donde está la ventana con tracería, arriba. También tiene esos elementos medio geometrizantes. No son tan claros, pero sí lo es. Y la ventana, en la vereda, tiene una pequeña simulación de arnubó, pero no llega a ser curva. Tiene agua rota. Ajá. Me van a dejar pasar. Ya llegamos a San Diego a ver qué aprendemos hoy. Ya nos vamos a tardar aquí un poquito. Este es el inmueble más antiguo de la ciudad. Se le encomienda el convento a los carmelitas, alrededor de 1650. Sin embargo, los carmelitas descalzos. Sin embargo, ellos no lo van a terminar porque deciden abandonar la obra y se la dan a los franciscanos. Pero de esta regla de los dieguinos. ¿Se ven la diferencia entre los dieguinos? Lo más importante es San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá fue el santo predilecto por Felipe II. De hecho, así como hay santos que se ponen de moda siempre, o sea, que en la época virreinal existía una devoción especial, sobre todo para los franciscanos, porque aparte San Diego de Alcalá era franciscano, por este santo, se llama de Alcalá porque nació en Alcalá, España. Y bueno, la diferencia entre los otros templos. ¿Se encuentran torres aquí? No. ¿Consideran que las fachadas son muy elaboradas? Ajá. Entonces, tenemos obediencia, pobreza, humildad y castidad. Entonces, voy a hablar primero de... Bueno, ahorita vamos a la tercera orden. Este templo, ya fijan, este es el templo, el primario, San Diego de Alcalá. Que de hecho, su convento completo tiene el nombre original de templo... Convento de la Limpia Concepción de María y San Diego de Alcalá. Ese es el nombre. Bueno, la tercera orden es este templo que está anexo al templo de San Diego y que también los franciscanos, esta congregación, va a tener... Esta orden, perdón, va a tener tres ramas, que son los hermanos mayores, que son los franciscanos, que son las hermanas clarizas y va a tener también los laicos consagrados. ¿Quiénes van a ser los fundadores de la orden de la tercera, perdón? Aquí está San Luis Rey de Francia, Santa Isabel de Hungría, que son los... Bueno, ellos son de la realeza y van a ser quienes van a aportar mucho para la fundación de la orden. Luego vamos a tener aquí abajo a Santa Margarita de Cortona y de este otro lado está San Roque de Montpellier. San Roque es este santo patrono contra las epidemias. Se dice que él llega a tener la peste, se aleja de donde vivía para no contagiar a la gente y todos los días le llevaba un perrito comida o pan. Y de hecho, tenía una llaga aquí en la rodilla. Se le representa con la llaga en la rodilla, aquí no la tiene y en algunas otras imágenes va a aparecer el perrito, que también tiene un nombre que está en la rodilla, me parece. También va a tener el barroco, ¿se acuerdan del barroco purista? O este barroco clasista. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Estas columnas estreadas, si se fijan, tienen aquí más o menos una especie de capital compuesto corintio. Digo, sí, corintio, es compuesto porque no es puro. Y tiene estos tableros. Esto es lo que le llamo yo tablerado. Es un barroco muy, muy sobrio. Vean aquí abajo de esta peana, esta pequeña. Acá casi llega a ser unos tipos de muy, muy, muy... Apenas ligeramente representados. Y luego tenemos también, tenemos estas... ¿Se fijan que aquí hay tres esferas? Son unas tres órdenes franciscanos. Y aquí estábamos hablando del cordón franciscano. Aquí aparece. Y aquí arriba aparece la cruz con el símbolo franciscano, el brazo de Francisco y el brazo de Cristo. En la parte alta está San Francisco y Asís, que es el patrón de la orden. Esto no es una torre, esto es un... ¿Espadaña? Una espadaña. Con pirastras tableradas. Aquí tiene un roleo, que esto me hace saber que es barroco. Aquí viene otra vez la espadaña superior. Otra vez tablerado. Aquí tiene una jornita ochavada, como la de la catedral. De este otro lado, ha sido modificado también, porque así como se modificó Guadalupe, aquí también. Probablemente esta portada no... O sea, se tuvo que haber movido, pero sí se conservan elementos originales del diseño. Otra vez los tableros de las pilastras, los tableros. Aquí esto es muy liso en el friso. Vean también la decoración del arco en las novelas, pues ni se ve. Y en la piedra clave nada más viene este... este emblema, esta cartela con el emblema, con este medallón, y es todo. En la parte de arriba viene una cornisa muy ligera, que sabemos que es barroco no más puesta, porque hay un movimiento que se alcanza a percibir muy... muy tenue. Termina con estos... perillones aquí arriba. Y aquí tenemos también otra vez, en esta hornacina, otra vez la venera, aquí tenemos esta decoración también barroca, aquí está San Francisco y Asís, con las calaveras, una parte de los atributos de esa calavera, que viene con esta parte de nuestra coloquía, que no somos... que el reino de Dios no está en este punto, sino que es la mujer de la magia, y la mujer de esa pasión es el otro. Pero es verdad, hay al mar... también tiene aquí este pequeño ploncón quebrado triangular, que es esta cruz. El convento fue todo fraccionado y vendido en el siglo XIX. Sí, con un minuto. ¿Pero no era ahí la entrada de las catacumbas? Columnas desfreadas, tableradas, sí, la ventana coral, pero aquí a diferencia de las otras, si se fijan no tiene... o sea, las jambas y el dintel son lisos, o sea, rectos, completos. Únicamente lleva esta decoración de estas guirnaldas. Y luego, aquí sí lleva otras pilastras, pero vean cómo son completamente lisas, y aquí termina con un remate completamente liso, como el estilo Dori. Y luego tenemos aquí otra vez el frontón triangular quebrado. ¿Quién está aquí arriba? La natural concepción, igual que en San Marcos. Y luego tenemos aquí también estos escudos con cartelas, que bueno, aquí ya están, hablan del año 2000, o sea, fueron relabrados, pero, perdóname, pero realmente original tenía, probablemente tenía algunos escudos reales. recuerden que quienes fueron los primeros que llegaron a evangelizar la Nueva España, los franciscanos, que llegaban de dos en doce, que les expliqué lo de los franciscanos, los dominicos de este. Aquí tenemos en la piedra clave del arco, lleva una canasta de panes, y una cruz. San Diego de Alcalá, que es el santo patrono del templo. Y bueno, aquí en estas, a esto se le llama enjuta, a este triángulo que se forma entre el arco y esta parte del friso, se le llaman enjutas. Y aquí en las enjutas, pues tenemos también algunos, algunos textos narrados. Si se fijan, aquí ya nos habla que la iglesia se consagra hasta 1845, entonces ya tienen modificaciones del siglo XIX, que no son completamente barrocas, pero así se conserva la inescencia, el templo. ¿Cuáles son las partes de los conventos? ¿Se acuerdan? El libro del Provecho, el libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le dijo su propia palabra, y le dijo, Abraham, Abraham se quedó, Abraham levantó una carta, miren qué bonita puerta. ¿Qué no fue nuestra? ¿Qué no fue nuestra? , ¿Qué no fue nuestra? ¿Qué no fue nuestra la pared? ¿Qué no fue nuestra? Los grandales, los grandales, los jardines de las estillas, sí.